Que, a ver, señoras y señores, tiene sentido el pedir que liberen a Julian Assange. Lo pedimos desde esta humilde trinchera de Sin Censura, desde las redes de Alina, desde Sin Línea MX, las redes precisamente de Laura Ceballos, pero ahora son los grandes medios de comunicación en el mundo los que están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que liberen a Assange, en carta abierta conjunta, el New York Times, The Guardian, Le Monde, Deer Spiegel y El País pidieron al gobierno de Estados Unidos retirar los cargos contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks, porque establece un precedente peligroso. Dice que amenaza con socavar la primera enmienda y la libertad de prensa. México ya ha ofrecido asilo y lo reitera, lo confirma el presidente cada vez que puede. Pero desde esta humilde trinchera en Sin Censura, cuando vinieron a México el padre y el hermano de Assange, levantamos la voz y pedimos libertad para Julian Assange. Hoy, desde Estados Unidos, es el New York Times, desde Gran Bretaña, The Guardian, desde Francia, Le Monde, desde Alemania, Deer Spiegel y desde España, El País. Pues, sea quien sea, ojalá que algún día podamos reportar la libertad del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Pero bueno.